Este es el año del gran héroe español de la independencia de los Estados Unidos, que es Bernardo de Gálvez. Porque otra cosa que también se han mentido, ¿no? Están hablando de la independencia de los Estados Unidos, de Lafayette, de George Washington. Y no se habla de Bernardo de Gálvez, que fue el que hizo ganar la guerra a los Estados Unidos. Y de España, que mandó más de 20.000 efectivos, dinero, flota, etc. Cuando España entra en guerra, pues Lafayette, la verdad que sus actes militares eran un desastre y se contaban por derrotas. Al igual que George Washington, también se contaba derrota. De hecho, iban a destituir a George Washington. Es cuando entra en guerra España, y aquí nace la leyenda de Bernardo de Gálvez, cómo va venciendo poco a poco, prácticamente dando asaltos a los fuertes de la zona. Porque para que ustedes se sitúen, España tenía dos tercios de los Estados Unidos. O sea, tenía todo, después de la guerra de los siete años, aunque ahí perdimos, pero en territorio ganamos. Tenía territorios que llegaban hasta los grandes lagos. Y parte de Canadá era de España, incluso tuvimos factorías en Alaska. Lógicamente era una frontera tremenda. Y Bernardo de Gálvez lo que hace, con una intuición militar única, es adelantarse a los británicos. Y poco a poco le vas venciendo una tras otra victoria, conquistan Mobile. Y llega la batalla decisiva de Pensacola, donde ahí todos los hermanos hispanoamericanos pusieron recursos para acabar ya con los británicos. Porque ahí también participaron nuestros hermanos, nuestros hermanos de ultramar, los que fueron cubanos, dominicanos, mexicanos. Y pusieron todo para que ese gran país, que son los Estados Unidos de América, consiguiera la independencia. Por eso cuando llega ese político, que seguramente llegó en un barco lleno de pulgas y garrapatas, a los Estados Unidos, y dice que los hispanos son los culpables de la delincuencia. Y que hay que hacerle una valla. Pero, señores, que los hispanos estamos aquí antes que ustedes muchísimo antes, muchísimo antes. Y además, hay un refrán. De buen nacido es ser agradecido. Bueno, pues en la batalla de Pensacola, que de hecho os voy a enseñar, porque tenemos una edición especial del libro. En la edición especial del libro, este es Bernardo de Gálvez, en la batalla de Pensacola. Es un dibujo exclusivo de Augusto Ferrer de Almão, para coleccionistas, que viene con la edición especial. Y en esta, aquí ponemos a Bernardo de Gálvez, que es la misma imagen que posiblemente saldrá en el cuadro entero, que en breve sacará Augusto Ferrer de Almão. Pues en esta batalla se da un hecho muy importante, el hecho donde el almirante Irizabal tenía miedo a atravesar la bahía de Pensacola. Y claro, era la oportunidad de expulsar ya de la capital, de la Florida, que en esos momentos era Pensacola. Y no, Irizabal no se atrevía porque decía que los barcos españoles, que no había suficientemente profundidad. Entonces Bernardo de Gálvez, que era de tierra, tenía un bergatín que se llamaba Galveston, se metió en la bahía, donde las balas de cañón inglesas se lanzaban de un lado a otro, le recorrían la cabeza. Y a partir de entonces, es cuando el resto de la flota le sigue y posteriormente se vence la batalla. Por eso el lema de Bernardo de Gálvez es yo solo, porque él solo se metió con su bergantín y rompió, porque muchas veces algunos también, desgraciadamente, no todos van a ser buenos en España, tenemos algunos puntos negros. Irizabal pues no quería, era un almirante muy conservador en el sentido de las tácticas y de la iniciativa. Pero en definitiva se tomó pensacola. Y bueno, la verdad que esos 20.000 soldados fueron decisivos para la victoria de los Estados Unidos y su independencia.